...grandes las oportunidades también. Soy Ricardo Vargas. La psicoterapia es una oportunidad para vivir con mayor plenitud, estabilidad y optimismo. El teléfono de mi consultorio es en 616-9886. Puedes enviarme un WhatsApp también a mi celular, 656-200-9693. Me encuentras en Facebook como Ricardo Vargas Psicoterapia. Son las cuatro, con dos minutos. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Presenta. La reforma fiscal 2014 generó más danos. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran cliente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. Triple W punto solonegocios.mx. Facebook. Triple W punto facebook punto com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde. No es nada personal. Son Solo Negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en Solo Negocios. Lo que pasa es que de repente pusieron un intro y ya volteó a ver a Arturo. Pero de reojo solamente. Que por cierto le decimos ahora sí buenas tardes, ¿no Luis? Antes de que pase otra cosa. Arturo, buenas tardes. Pórtate bien con el tiempo con nosotros. Mira, ya sacó la tarjetita hasta eso. Pero bueno. Pues buenas tardes. Mi nombre es Manuel García. Le doy la más cordial bienvenida aquí a este espacio de Solo Negocios. En este espacio de los martes de 4 a 5. Que también nos acompaña aquí el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas. Terror de los profesores ahí en Economía, ¿no? Muchas gracias por tu comentario. No, 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 no. Lo digo porque cada invitado que tenemos, aparte relevante, dice que fuiste su profesor. Así, bueno. O sea, ya varias generaciones. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Tenemos dos invitadas especiales para que nos platiquen de un tema importante. A ver. ¿También fueron alumnas tuyas? ¿O no? Bárbara. Bárbara. No. Luisito Bárbara nunca fuiste mi asesor. Fuiste mi asesor. ¿Qué fue tantito? Peor dice, ¿no? Pero bueno, ya ves, algo tendrías que ver. Pero bueno, sí, efectivamente tenemos aquí a dos invitadas. Liz Bailey nunca fue tu... Nada. Liz Bailey Domínguez. ¿Compañera? Compañera de profesora. Ah, solamente. Pero ya te tocó trabajar como colega ahí de Luis. Fue mi jefe, fue mi jefe. Ah, también fue jefe. Algo tuviste que ver dentro de la historia. Te digo. Bueno, entre... No, es que fíjate que tengo una historia que yo tengo mi teoría que entre dos profesores pasaron por media ciudad en la formación. Que fue uno, Luis Enrique Gutiérrez Casas, y otro fue Solórzano. Uno de los Solórzanos, aunque estoy seguro que en ciencias jurídicas el otro Solórzano también formó a la otra mitad de abogados, ¿no? En la ciudad. Entonces, bueno, ahí tenemos los tres pilares académicos en la ciudad, ¿no? Por lo menos en varias generaciones. Pero bueno, está bien. Tenemos aquí de invitados a Lizbely Domínguez, la doctora Lizbely Domínguez, que es todavía directora. Y digo todavía porque hace cuánto que no te veíamos, ¿no? No, pues ya un buen rato. Es que no te acuerdas de nosotros. No. Y te dijimos, ¿te acuerdas, Luis? Que le dijimos, oye, ¿nos vas a invitar? No, sí, nos vamos a invitar. Y de repente, ¿no volvió a saber de ti? Sí, se desapareció. Exactamente. Claro, bueno, tenemos como invitadas tanto a Lizbely Domínguez, Rubalcaba. Ella es directora del Instituto de Innovación y Competitividad de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, del Estado de Chihuahua. Y también está con nosotros, también perteneciente a esta misma dependencia, a Bárbara Briones Martínez. Ella es jefa del Departamento de Vinculación, precisamente, de esta dirección, perdón, del Instituto de Innovación y Competitividad de esta secretaría. Y, bueno, están aquí con nosotros para presentarnos, pues, y hablarnos de una revista, de una revista que, entiendo yo, es un proyecto que tiene por ahí algunos años, pero que lo que hace es exponer el… y además se hace reflexión, se expone y se informa sobre temas de innovación y tecnología. Y esta revista se llama Raque. Raque. A ver, cuéntenos un poquito de ello, por favor. Muy bien, no, pues, antes que nada, muchas gracias por este espacio. El programa más escuchado a la hora. Sí, definitivamente, y el más importante de la región y puntos circunvecinos, ¿no?, también. Por eso le invitamos siempre a Luis Vila, ¿ya ves? Y puntos circunvecinos. Entonces, este, bueno, pues, ya tenía rato, sí es cierto que no venía, pero no estaba de parranda, ¿eh? No, 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 sí, sí, te vimos trabajando, o sea, era lo que nos llamaba la atención. Trabaja y no se acuerda de nosotros, nada más. Era nuestro único reclamo, pero bueno. Qué barbaridad. Pero bueno, y sí, sigue abierta la invitación para ir al Centro de Inteligencia Artificial, sin problema. Y sí, te vamos a tomar la palabra, ¿eh? No, cuando quieran, ya de una vez. Perfecto. Con servicio, ya. No hay problema. Muy bien, mis Vila. ¿De qué trata este proyecto? Raquel, en primer lugar, es la revista de investigación, desarrollo científico, innovación, a través del cual el instituto trata de divulgar diferentes temas que tienen que ver precisamente con ciencia, tecnología e innovación. Y son artículos de divulgación, sí, más que nada no artículos científicos, sino de divulgación para ver qué actividades, qué investigaciones o qué diferentes temas relacionados a ciencia, tecnología e innovación se desarrollan en el Estado, sí, principalmente, ¿no? Y la revista sí se transformó un poco de lo que era antes, antes hablo del 2014, 2016 más o menos, en el sentido de que ahora cada revista tiene un tema en específico, ¿no? Y todos los artículos deberían de ir relacionados precisamente a ese tema, ¿no? Esta revista que presentamos, este número, el primer número del 2022, tiene que ver con manufactura avanzada, principalmente, ¿no? Y, bueno, lo que se trata es ver en el Estado qué se está desarrollando sobre manufactura avanzada y también hacia dónde van, de alguna manera, algunas políticas que se están desarrollando en algún punto del Estado que tiene que ver precisamente con la manufactura avanzada. Sabemos que hoy por hoy, esta área es un nicho de especialización muy, muy importante, no solamente para nuestro Estado, también para otras entidades del país, pero particularmente para Chihuahua, pues es sumamente importante el poder seguir echándole los kilos a este tipo de actividades, ¿no? A la parte… ¿La revista cuántos años tiene? Aparte, entiendo que ahora ya la están enfocando un poquito más. Sí, con la evolución que tiene, empezó del año pasado, sí, con la evolución, pero realmente la revista viene desde 2014, nada más que la nueva forma en cómo se está realizando fue del año pasado. Sí, es estrictamente electrónica. Es estrictamente electrónica, ya nada impreso, totalmente digital. Perfecto. Sí. Bueno, es un proyecto a tu cargo, pero directamente, ¿quién es responsable? ¿Eres tú, Bárbara? Bárbara, Bárbara tiene la responsabilidad de coordinar esta revista, entonces pues… A ver, platícanos de este número, Bárbara, un poco, por favor. Bueno, no solamente soy yo, también hay todo un equipo del departamento en el que también colabora de manera muy activa Edgar Marín, quien se encarga sobre todo de la parte más administrativa de recuperar información sobre la revista. Los números que integran esta revista, pues como ya lo comentó Liz Bailey, van enfocados a la temática de manufactura avanzada y van a encontrar piezas muy interesantes, ¿no? En primer lugar, para dar una perspectiva muy general del tema y sobre todo de alguien que conoce perfectamente sobre esta materia en particular. Hay una entrevista al jefe, a un director, perdón, del clúster de manufactura de la entidad, que cordialmente aceptó platicar con nosotros y ahí podrán encontrar el contenido de la entrevista, la verdad muy interesante. Tenemos aportaciones también de profesores del CIMAP, del Tecnológico de Chihuahua, donde también nos abordan desde sus diferentes disciplinas, temas que están totalmente vinculados con la manufactura avanzada. Y además, pues desde esta perspectiva de divulgación, es decir, que cualquier persona puede leer los contenidos de la revista sin que conozca a profundidad términos muy técnicos y se va a enterar de qué está sucediendo. Porque es más de divulgación que otra cosa. Efectivamente, es una revista de divulgación. Adicionalmente, pues también van a conocer los diferentes programas que tenemos dentro del instituto, aprovechando que tenemos esta revista que puede llegar a mucho público, pues también ahí van a poder encontrar diferentes programas que impactan a todo el mundo, no nada más que tengan que ver con la manufactura, sino también programas sociales, programas dedicados a niños, programas dedicados a estudiantes de preparatoria, etc. Pero todo siempre enfocado a la misma naturaleza del instituto, que es la tecnología y la innovación. Y en este caso, con el proyecto de revista que ustedes manejan, también invitan a gente de la industria a escribir, no nada más de instituciones de investigación o no educativas. Es correcto. De hecho, también dentro de este número encontrarán un artículo también muy interesante sobre el programa Chihuahua Futura, que seguramente habrán ya en algún momento abordado la perspectiva de este programa aquí en la radio, pero es un programa transversal de gobierno, bueno, en el que participan muchas entidades gubernamentales, académicas, etc., de todo el Estado, y van a encontrar información también a este respecto ahí. De tal manera que está muy variado el contenido porque tenemos académicos escribiendo, tenemos gente que está dentro de la industria, y tenemos gente que está realizando programas o diseñando programas sociales que participaron dentro del número, así que se puede ver desde todas las perspectivas el contenido. Y ustedes, ¿cómo distribuyen? En efecto, es una revista estrictamente electrónica, pero sobre todo, ¿cómo la promocionan? Es decir, ¿de alguna forma notifican directamente a través de buzones y está la revista? Porque quiero decir, porque hace el día, fue el día de ayer, y que una persona de maquiladora me dijo que había leído la revista, entonces yo dije, ¿cómo es así? ¿Él está pendiente o cómo es la...? Estaba más pendiente que tú te sorprendiste, dices, caray, ¿cómo fue eso, no? Sí, tenemos varias vías de distribución, es por correo electrónico, y también aprovechamos nuestras redes sociales, el Facebook del instituto, que es donde principalmente hacemos la promoción. Oye, a ver, una pequeña interrupción, ya nos está llamando aquí. Artur, patrocinadores exigen el espacio, entonces nos están mandando a un corte rápidamente. Artur, regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro, con catorce minutos. En la Cámara de Diputados, aprobamos eliminar el requisito de uso correcto del lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio. Así, garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Ahora, la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional. Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales. Posee ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio. Senado de la República, 65ª Legislatura. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de PESPOL. Y te invita a que sigan las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Danzagorta y un gran equipo. En el 2022, los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM y va por Juárez. En Crítico de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1,745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro, 1551, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Crítico. Te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos. Estamos aquí de nuevo en Solo Negocios y estamos platicando con Isbeli Domínguez y con Bárbara Riones acerca de la revista que están promocionando del Centro de Inteligencia Artificial y bueno, concretamente de difusión de tecnología y de ciencia. Estamos viendo cómo promocionan la aparición de este número. Y bueno, antes que todo, una pregunta. ¿Es semestral entonces o qué periodicidad tiene? ¿Qué bimestral? Bime, bi. Bimes, bimestral. Sí, conforme se juntan, bueno, se tiene suficiente material cada bimestre. Y tienen en estos momentos ya como una proyección de los temas que se van a averiguar. Sí, el barbito tiene que ser los… Sí, claro. De hecho, la convocatoria está abierta para quienes quieran colaborar con nosotros y enviar sus artículos a la revista. Pueden encontrar toda la información en la página del instituto que al final la podemos compartir con ustedes. Pero los temas que ahorita están vigentes para recibir aportaciones por parte de toda la población del Estado es biotecnología molecular, es el siguiente. Agrotecnología y agroindustria avanzada, es el tema siguiente. Y dejamos para el final del año tecnología aplicada a las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Esos son los tres siguientes temas. De la economía naranja, ¿no? De la economía naranja. Oye, pero aquí en esta parte, entonces, ¿están recibiendo y luego los acomodan sus por temática o están por convocatoria y van entonces llenando? Tenemos cierres, sin embargo hubo un desfase ahí por cuestiones dinámicas, ¿no? De tal manera que siguen abiertas las fechas para estos tres temas que les mencioné. Está abierto durante todo el periodo, es para todo el año. Vamos a tener un corte para finales de julio para el tema de biotecnología molecular, de tal manera que están dos meses completos prácticamente para que nos envíen sus aportaciones en esta temática. Y los otros dos temas también tienen fecha de cierre, uno en el mes de agosto y otro en el mes de octubre. ¿Y tienes el link o el correo para la revista? Sí, claro. La revista la pueden encontrar en www.ilatina2c.com.mx Ok, perfecto. Entonces, ahí es donde pueden checarla. Yo te la checo y platicando una vez unos artículos que tienen. Porque, digo, déjame platicarles algo que estamos también hablando en comercial. Una de las cosas es la relevancia que está cobrando hoy en día la difusión y que antes no tenía por esta obsesión del CONACYT, si quieres, de publicar y de investigar y de formar investigadores. Y ahora, pues hay una exigencia del mismo CONACYT donde le está pidiendo a los investigadores, pues bájenle dos rayitas y hay que difundir porque la ciencia no es nada más para unos cuantos, sino que tiene que ser conocida por muchos. Entonces, ahí empiezan las labores como esta revista. Así es, de hecho, quienes participan del Sistema Nacional de Investigadores sabrán que desde la convocatoria anterior les incluyen el rubro de acceso universal al conocimiento, que es donde se embeben este tipo de actividades como la redacción de artículos de divulgación, que les toman en cuenta. Ahora, no es nada más que la investigación, que ya de por sí es ardua, pero que esa investigación no se quede solamente en un papel ni para un lenguaje académico, sino que llegue a la mayor cantidad de población posible. Claro, aunque la revista también, entiendo como ustedes mencionan, tiene cierta información estadística que implica que hay que saber leer algunos indicadores de este tipo, ¿no? Sí, pero es esta información muy sencilla, ¿no? Para leer, porque realmente como es de divulgación, es ahora sí que para cualquier persona. O alguien les podría estar explicando también. Sí, también podría ser, pero es muy sencilla la forma en cómo se presenta la información estadística, no es tan complicado en este caso. Sí, básicamente son descripción de indicadores. Y pues si me permiten, les platico a grandes rasgos cuáles son los artículos que componen este número. Bueno, como les comenté hace un momento, tenemos una entrevista a Martín Márquez, que es el director del clúster de manufactura, que la verdad es que con eso abrimos el número y nos da una perspectiva súper amplia de cómo está la situación actualmente en la cuestión de manufactura avanzada. Como segundo artículo tenemos el resumen de Chihuahua Futura y la parte exclusiva, porque el programa Chihuahua Futura es muy extenso, de tal manera que en este número en particular abordan exclusivamente la parte que tiene que ver con la industria y la manufactura avanzada. Aprovechamos e incluimos información del instituto sobre el registro de propiedad industrial. Aquí aprovecho un poquito, hago un paréntesis, porque en el instituto hay un programa muy interesante de apoyo al registro de la propiedad industrial y también intelectual. Hay asesoría continua, este programa es permanente, no cierra jamás en el año y cualquier inventor, inventora que tenga una idea para proteger, ahí estamos nosotros para apoyarle. No solamente con la asesoría, no solamente con talleres, pero también con el pago del registro ante el INPE. Aunque sean malas ideas como las de Manuel. No, 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 esas no se registran. Nosotros no censuramos, las ideas son ideas. No, mientras se registren, pero esas no se registran, o sea, al final del día. Sí, ahí viene en ese artículo, si es preciso comentar un cuadrito, en donde desde el 2018 indica cuántas solicitudes se han ingresado a través del instituto, que antes del 18 no existía esta situación. No había un registro. Pero el instituto no patrocinaba ese ingreso al INPE. Ahora, a partir del 10 de 2018 se patrocinó y a la fecha hay más de 213 registros que se han ingresado a través del instituto. Con este programa que mencionaba Bárbara. Ha incrementado incluso más de lo que se ingresa a través de las instituciones de educación superior. Mucho más. Claro, pues me imagino que todos van a registrarse con ustedes. La mayoría, ya mucho, va por ahí. Incluso de inventores independientes que ya también van de este lado. Entonces sí, sí, ha habido un efecto muy importante. Sí, sí ha funcionado. O sea, que en este caso, este programa que ustedes tienen, tiene mejores resultados y sobre todo también como invertidos, porque en algunos estados del país son las universidades que tienen el mayor número de registros. Así es, así es. Y aquí ha sido… Aquí, nada más como para ponerlo en perspectiva, estamos en el lugar número 6 de registros a nivel nacional. Es decir, ¿quiénes están arriba de nosotros? Evidentemente Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Yucatán. Yucatán. Oye, nos llama la atención, ¿te acuerdas el programa? O hace dos programas, ¿no? Que veíamos los registros en parte de innovación y también venían patentes. Y creo que Jalisco era la que se llamaba la joya de la corona. Así es. El premio. De las otorgadas. Sí, de las otorgadas. De patentes otorgadas, sí. Y nosotros, pues yo asumía que por Delfa y teníamos ahí una posición más o menos buena, pero primero, no es lo que nos está diciendo Bárbaro. Pero principalmente los de corporativos se registran en el mercado que van a atender, o sea, principalmente en Estados Unidos. Y sobre todo, son las centrales. Exacto. Sí, no sería ya, ya estaría que vinieran aquí, que todavía les financiáramos. Que se fuera aquí, que se fuera aquí. No, 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 olvídate, ahí está Luis pendiente de eso. Ese programa es muy interesante de, son talleres permanentes, ¿no? Que tienen que ver desde lo que es los derechos de propiedad industrial hasta cómo redactar los registros, ¿no? Sí, desde un modelo de utilidad, un diseño industrial o sea una patente. Hasta llegar a patente. Sí, bueno, son tres tipos de invenciones. Oye, pues no estamos tan mal, sexto lugar, o sea… Pues se ha incrementado, ¿eh? Sí. Sí, en el 2016 éramos como el doceavo un poquito, sí ha incrementado. Y en este programa tienen un seguimiento de no solo el registro, sino de si la patente en algún momento… Sí, por supuesto. …ha generado cierta rentabilidad, porque es una crítica que se en el país, ¿no? Que se registran patentes, patentes, patentes… Y no se explotan. Pero no se explotan y no le generan rentabilidad. De acuerdo con el comentario, ¿sí? Sí, creo que ahí es un nicho de oportunidad el de poder lograr esa comercialización de las patentes, ¿sí? Creo que ahí hemos fallado, porque nos hemos quedado mucho en el registro. Darle el seguimiento hasta que lo otorgan, eso sí, el otorgamiento sí se da seguimiento porque podemos tener esa información, pero ya cuando se va a comercializar es muy complicado poder darle… Bueno, a ver, yo tengo una opinión distinta a la tuya. No es que ustedes fallen, o sea, el sector público no tiene la responsabilidad de ser rentable a una patente. Lo estoy diciendo de manera general. Y eso son los mercados y eso es… No, 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 lo digo de manera general, ¿no? Se ha fallado en eso. Y de hecho… Y de hecho… No, 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 no. …para que la comercializara, ¿no? O sea, hay una… No, ahí es donde se pierde porque ya eso ya no es de uno, ¿no? De lo público. Es como ir a Las Vegas y están apostando y uno pagando las pérdidas, ¿no? Ya cuando llegan las ganas se las llevan. Sí, la comercialización depende absolutamente del inventor, de tal manera que ahí sí es un poco más complejo… Así es, y llevarlo al mercado pues de alguien que pueda hacer la inversión. Realmente. Pero no es un gobierno que tiene que… No, el gobierno no, eso ya es otra cosa. Facilita el registro, lo cual es muy importante. Sí. Incluso puede difundir, lo cual es muy importante. Y podemos llegar hasta el otorgamiento, o sea que nos enteramos que lo otorgaron, pero ya después de eso… Pues es una cuestión de mercados, de oportunidades, de rentabilidades, es como dice la maravilla del capitalismo. Las mieles del capitalismo, como se llama. Las mieles. Tendrá que aprovecharlo… No, no, digo, al final una patente es un capital, es una forma de capital. Es un capital intelectual. Sí, 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 o sea, al final del día es el principio, ahí del capitalismo, la propiedad privada, o sea. Ok. Continuando con los contenidos de este número, también contamos con una aportación de investigadores del CIMA, que nos habla sobre manufactura aditiva o impresiones del Centro de Investigación y Materiales Avanzados, ACE, es un centro de investigación, así es. Centro público de investigación. Y pues bueno, nos habla de este tema que está también tan de moda, de la impresión en 3D y la manufactura aditiva. También tenemos una aportación bastante interesante de… Que lo podemos obviar, ¿no? No me digas, ya sé por dónde va. No me digas, la podemos obviar. Sorpresa, a ver. No, no, después aquí. Es más que nos platiquen, ¿no? Sí, a ver, platicanos. Tenemos la contribución de Luis Enrique Gutiérrez Casas, quien aportó una columna de opinión. Oye, pero a ver, también nos están mandando a corte. Fíjate, fíjate qué oportuno es arte. ¡A regresar del corte! Si iban a hablar bien de mí, inmediatamente. Mira, todo tuyo. Pero bueno, vamos a corte y regresamos rápido. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 29 Minutos. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Porque violar la constitución es traicionar a la patria. Abandonar al pueblo. Cuando más necesita de su gobierno, es traicionar a la patria. Abandonar a las mujeres. Es traicionar a la patria. Abandonar a los periodistas y a los niños. Es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados. PRI Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Hablada. Número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos ya aquí a este breve corte comercial y tan oportuno corte comercial porque era cuando nos iban a develar el nombre de uno de los autores de los artículos de esta revista y salió Luis Gutiérrez Casas. Yo no sabía, aquí me vengo entiendo. Bueno, yo tuve la oportunidad, porque me dieron la oportunidad de participar con un pequeño, ¿cómo será? No es tan tal cual un artículo, pero es una especie de columna de opinión en torno a, y en este caso en torno al tema de los retos de la brecha tecnológica que tenemos aquí en Chihuahua. Y en él, pues, platico un poco de lo que son los niveles de inversión en investigación y desarrollo en varios países y en México. Y luego, ¿por qué en Chihuahua tenemos tantos retos en torno a ello? Básicamente eso es. Tantos gaps. Pero fíjate que ahora sí me hace sentido porque en unos programas me salió con cifras y todo de memoria y yo dije, hola, ¿por qué está tan informado? Es nuestro tema, es nuestro tema. Y bueno, estaba escribiendo el artículo, ¿no? Es nuestro tema, ya lo entiendo. Entonces, bueno, pues, digo, suena interesante y además este, pues, además muy actual, ¿no? Desde lo hace 20 años. Muy actual esto. Y bueno, además de la aportación de la opinión del doctor Gutiérrez, pues, también tenemos una aportación del Instituto Tecnológico de Chihuahua que nos hablan sobre el mantenimiento basado en la condición. También un tema bastante interesante porque se ha venido modificando la manera en la que reparan fallas en las que se atienden situaciones problemáticas dentro de la industria de la manufactura, ¿no? Y entonces abordan esta visión un poco más innovadora, ¿no? Y finalmente, como para dar un cierre con estadística del Estado, incluimos por parte del staff un análisis descriptivo básicamente de cómo está Chihuahua en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? Con datos de 2021, ¿qué áreas atienden los investigadores de Chihuahua? A qué instituciones están adscritos y adscritas, básicamente cuántas mujeres participan dentro de las diferentes áreas, cuántos hombres. Hay una descripción del Sistema Nacional de Investigadores, pero dentro del Estado de Chihuahua. Oye, ¿y cómo estamos en esos números? Porque hace mucho que ya le perdí el… Es que sobre todo, bueno, me había quedado que se concentraran aquí en Juárez por la UACJ. Así es. Pero ya no… No, bueno, ya no están así. Sí, exactamente es lo que quisiera saber. Pero sí creció, entiendo yo que… Bueno, de acuerdo a las… aquí las tengo, mira, luego, luego. La Universidad Autónoma de Ciudad Farz es el primer lugar con 311. No, tiene 315. Bueno, son datos de 2021, ¿eh? De 2021. Todavía no teníamos la información de 2022 que acaba de salir. Son 315. Bueno, 315. Y en ese entonces la UACJ tenía 226. Tiene 250. Bueno. ¿225? ¿Creció bastante la UACJ? Sí, porque aquí la cuestión es que sí está creciendo más rápido. Sí, que la UACJ. UACJ, cuando anteriormente era más rápido UACJ que UACJ. Se la realidad. Se están invirtiendo las velocidades. Así es. Las tasas de crecimiento, diría eso. La UACJ está perdiendo representación. El año pasado representaba el 46% y hoy representa el 42% del… Y la que está creciendo es la UACJ. Dicho, lo que yo vi es que son, sobre todo, hay una gran diversidad de nuevas instituciones incorporándose. Es correcto. Y un buen sector de empresas. Vamos, con uno o dos investigadores, pero bueno. Pero ya, suman. Entonces, ellos son los que están creciendo más rápido. Y otras instituciones que están haciendo un esfuerzo considerable son las universidades tecnológicas del Estado. Sí, es bastante. Sí se ve mucho… Sí. Se ve el impacto. O sea, entonces tiene un crecimiento… No, está bien. No, pues yo creo que suman y entre más dispersos estén, yo creo que es mejor, ¿no? Y en términos de Chihuahua, Juárez, se sigue concentrando acá en Juárez. Sí, por ahora se mantiene el primer lugar. Sí. Sí, se sigue concentrando, pero pues realmente, con lo que mencionaba Luis, la velocidad de crecimiento es menor. O sea, que cinco años, ¿cómo vamos a estar en el Estado? No, no es… No va a ser tan rápido, ¿no? No, a ver, a ver, a los economistas les encanta, ¿no? A los economistas les encanta. Las cosas pueden cambiar. Y aquí lo interesante es que una buena proporción, más del 20%, más del 20% están en las áreas de biotecnología y ciencias agropecuarias y de ahí en ingenierías. Sí, está perdiendo representación en las áreas de ciencias sociales y humanidades que antes eran las que… Y pero de manera acelerada, pero muy acelerada, ¿eh? Iba a decir algo que no era políticamente correcto, me lo guardo, pero bueno. No, pero digo, al final yo creo que es buena noticia, ¿no? Al final son ciencias duras que… Sí, y lo que yo entiendo de este último informe del Sistema Nacional de Investigadores es que ya contrastado con los años anteriores, es por ejemplo que la UAC ha crecido el año anterior en un 12% y ahora en un 10-11%, y la UAC ha crecido en un 7% y ahora en 1.5%. Así es. Sí, el crecimiento se ha desacelerado considerablemente para las instituciones que tenían una mayor proporción de investigadores en el sistema. Bueno, pues mira, yo creo que son buenas noticias para el Estado en el sentido de que va creciendo y que al final del día la Universidad de la UAC, que parecía que había un verdadero relajo ahí en la cuestión de la administración, está viendo que los resultados se están dando, al menos en la parte de investigación. Sí, se incrementa. ¿Cuántos tenían en el 2021? ¿Cuántos eran en el Estado de Chihuahua de investigadores? Era como 680, creo. No, no fui de ahí. Es 660 y… Creo que es, a ver, yo entiendo que era como 680. No, pero discúlpame, lo que pasa es que ahora está en este último reporte de investigadores registrados, pues reconocidos… 777 en el 2021. Ándale, pues 680 y ahora tienen 750, 748, vamos, el dato preciso. Y eso es importante. Creo que Chihuahua… Claro, finalmente es un grupo mayor de capital humano en el Estado, ¿no? Estatal, y que además todos tienen redes entre todos, todas las instituciones trabajan en conjunto para el bienestar de la región, ¿no? Sí, claro. Sé que estamos viendo lo de la revista, pero podemos combinar temas, ¿verdad? Claro. ¿Qué tipo de apoyos vienen ahora o podrían darse por parte del gobierno del Estado para… o de promoción o de gestión para este grupo de investigadores o incluso ir incorporando más? Porque normalmente pareciera ser que esa es una política federal. federal. Sin embargo, regionalmente, el que estén los investigadores favorece mucho. Obviamente es un capital intelectual, es recurso humano, es capital humano regional. ¿Hay alguna… por ahí se vislumbra algún tipo de… Sí, se vislumbran este… pues ahora sí que el fondeo a través de proyectos de investigación, pero muy orientados a lo que son las… pues las áreas de especialización que se han identificado ahora con el programa sectorial de la Secretaría de Innovación, principalmente va a ir muy detallado hacia allá, como por ejemplo, hablemos de electromovilidad, ¿no? Ah, claro, ya. Ah, pero… por ejemplo, ese es un tema, ¿no? Hasta que se nos sorprende, Luis, con perdidos en el espacio… Sí, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Porque esa área ya ha sido identificada, digo, no, pues que es que queremos la electromovilidad, no podemos ser ajenos, ¿no? O sea, que los que hacemos ya ciencias sociales ya nos están… Eh, no, 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 también hay temáticas que tienen que ver con ciencias sociales, por supuesto. Pero no tan relevantes. No, claro que sí. Pero no tan relevante, hay que decirlo. Pero sí muy, muy, muy focalizadas, ¿no? Atender problemas del Estado, sí, por supuesto. No, pero yo creo que es bueno eso. Pero sí va a haber este fondeo de proyectos muy… para investigadores, pero vinculados también al entorno, ¿no? No, claro, claro. Sí, totalmente. Sí, no nada más que el investigador y su grupo de investigadores, sino que tiene que estar vinculado con… ¿Ustedes ya identificaron áreas o prioritarias o estratégicas, no sé cómo llamarles? En este momento. Y nos podrías comentar, nos podrían comentar un poco más de eso. Áreas. Sí, las que están en el programa sectorial. Sí, en el programa sectorial. Sí, son electromovilidad, este asunto de la manufactura avanzada, ¿sí? O inteligente, como se le quiera mencionar. Lo que tiene que ver con agrobiotecnología, ¿sí? Con todo el impulso a las habilidades STEM. A las habilidades STEM, todo lo que tiene que ver con habilidades STEM. Eso también está puesto. ¿Energía? Mucho de energía, sobre todo alternativas. Sí, lo del agua, por supuesto, es prioritario. ¿Me parece así como alarmante esto del día cero y estas cosas? No, sí, 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 lo del agua, sí, también está lo del agua, salud, principalmente algo que se me esté escapando porque no tengo aquí. No, no, no. Pero sí, sí, sí está identificado, sí, está identificado totalmente. Bueno, y toda la cuestión de seguridad, pero inteligente, ¿no? No, lo de inteligencia artificial, sí, todo lo de inteligencia y las temáticas que hay con ello, ¿no? Pero es una transversal. ¿Depende usted directamente ya o ya es otro tipo de gestión los centros? Los centros, le damos seguimiento porque somos parte de los consejos exactamente, entonces le tenemos que dar seguimiento puntual a cada uno de ellos totalmente, porque a partir de ellos van a desarrollarse otro tipo de programas que se tienen en visorados. Pero tienen una administración autónoma Autónoma En la que participamos Se me hace interesante Y una cuestión, bueno a lo mejor son temas en lo que está este número se habla de Chihuahua Futura, por ejemplo, que son estrategias de especialización inteligente de RIS3 y ahí están identificados algunas áreas estratégicas para la región de Chihuahua. En el caso de la región de Juárez está lo de Frente Norte Esas áreas de especialización que están ahí identificadas son parte también del programa sectorial del Plan Estatal de Desarrollo se toman en cuenta Está a punto de salir las de Centro Sur que es de Licias, Camargo toda esa parte de esa región y está a punto de salir también la de Parral y el de Poniente 2050 que es la región de Cuauhtémoc y la Sierra Entonces ahí va a haber otras áreas que se van a ir sumando O sea, están dando sectores y por áreas para ver la vocación Se les llaman nichos de especialización Y ya de esa manera Hace muchos años cuando estaban con lo de Cluster era vocación de las regiones Sí Bueno, a 50 nomás se evolucionó Nada más le cambiaron un poquito No, pero créeme que el cambio es bastante drástico porque es una cuestión tecnológica y yo sí creo que por ahí es donde se debería hacer la inversión Al final del día tú eres el que estás duro y duro de todos los programas que tenemos que convertirnos en generadores de tecnología y no de usuarios Y ahora que la va y te quejas de que las ciencias sociales no les apoyan ¿No? ¿Quién te entiende? Entonces nada más van a estar saliendo fondeo de diferentes tipos de programas Entonces nada más es estar atentos porque poco a poco van a ir saliendo algunas convocatorias y van a ir a desplegarse poco a poco algunos recursos Ah, muy bien Y en cuanto a la revista a ver, vamos regresamos un poco también a la revista ¿Qué tiene que hacer una persona que se interese en escribir algo? ¿Cuál es el procedimiento? Puede entrar a la página ya sea a través de nuestra red social que nos encuentran así como Instituto de Innovación y Competitividad en Facebook y ahí van a encontrar la promoción de la revista o ingresar a la página como les comenté a la www.i2c.com.mx a la sección de revista que es de las primeras que se van a encontrar y ahí está la convocatoria ¿Sí? En la convocatoria vienen todos los lineamientos de cómo tiene que enviarse los artículos o columna ustedes ya nos dirán quién está interesado o interesada en participar nos podrá decir qué tipo de texto es el que nos está enviando y al final de todo vienen los informes que pueden ser al correo del coordinador de contenidos que es Edgar Marín y su correo es e.marin arroba i2c.com.mx ¿Sí? Pueden escribir directamente ahí o a mi correo que es b.briones arroba i2c.com.mx y con mucho gusto les damos seguimiento para su participación Ah, muy bien Y a veces bueno ya puedes participar No, sí estoy apuntando ya estoy aquí tomando nota de hecho de la revista sí pero bueno entonces de hecho aquí están ya las páginas para que veas Antes de cerrar o agregando sobre el contenido del número ya abordamos todos los artículos la columna y pues recordarles como les mencioné al principio que también pueden encontrar información de diferentes programas que tenemos activos en el instituto y pues muy orgullosos anunciamos a los ganadores de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías en la edición 2021 tuvimos unos ganadores de la Delegación de Chihuahua un equipo que se llama Balam participaron en el área de Ciencias Sociales en el nivel superior y ganaron el segundo lugar así que estamos muy orgullosos de ellos les mandamos un saludo a Víctor Cardona que es el asesor profesor de Cebetis y Irving Ramírez estudiante de UACJ y Giovanni Sozalla de Tecnológico de Ciudad Juárez hay fondos para para bueno regresaremos con esta pregunta ah sí nos estamos dando hoy aquí a corte vámonos a corte regresamos rápidamente son las cuatro con cuarenta y cinco minutos mamá 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 ya llegó papá hijo feliz cumpleaños mira te traigo un regalo en serio quiero verlo un perrito gracias papá ellos traen amor a nuestros hogares dales amor tú también el maltrato animal es un delito que puede llevarte a la cárcel gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república en el béisbol los indios de juárez están en radio mexicana nuestras noticias en el 1300 AM hola amigos te saluda Guillermo Armenta manager de los indios de juárez y te invito para que sigas toda la temporada de indios de juárez a través de la mejor radio mexicana nuestras noticias en el 1300 AM y recuerda va por juárez somos indios sigue todos los juegos de los indios de juárez en la temporada dos mil veintidós en radio mexicana nuestras noticias en el 1300 AM les habla carlos padilla conductor el mundo del espectáculo y la farándula siempre se han caracterizado por los escándalos que las famosas y famosos dan pero también ellos trabajan para que los espectadores tengan diversión entretenimiento y arte todo esto lo tocamos en este programa que entre bambalinas descubriremos los secretos más profundos de cada uno de ellos escúchame en paso de gato los jueves a las doce del día a través de radio mexicana nuestras noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera en criticón de méxico estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos más vales de despensa por ciento treinta y cinco y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos además veinticuatro días de aguinaldo crecimiento salarial y laboral becas de estudio gimnasio cafetería transporte eventos deportivos y nutrióloga te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en valle del cedro mil quinientos cincuenta y uno parque industrial intermex atrás de es marihual marlas torres búsquenos en facebook como contratación criticón te esperamos continuamos en solo negocios radio regresamos ya aquí a solo negocios en la última parte de lo hice no sé muy rápido el tiempo con nuestras visitas pero bueno siempre las buenas charlas pasan rápido si fíjate que lo único lo único que faltó fue el cafecito ahí sí largaste Luis porque no no trajiste y él es el que normalmente trae café deja dejenles para todos para todos quien esté quien esté así es pero bueno ahí tenganlo para todos teníamos una pregunta porque estábamos hablando precisamente Bárbara nos comentaba sobre la participación de estudiantes seguramente en concursos sobre tecnología y que finalmente tiene que ver con ser emprendedores nada más en este caso con inventos inventos que está desarrollando o tecnología que se desarrolla ¿qué apoyos tiene el instituto precisamente para estos casos cuando alguien sobre todo estudiantes que también ahí están en etapa formativa ellos puedan desarrollar? Mira por un lado está la feria estatal de ciencias e ingenierías que ahorita la convocatoria está abierta por cierto entonces esta convocatoria va muy dirigida a lo que son jóvenes de preparatoria principalmente de media superior y lo que es educación superior y aquí más que nada es el desarrollo de proyectos científicos en áreas de las ingenierías de la tecnología principalmente y arman equipos en sus escuelas y están asesorados por alguien y ya entran a un proceso pues ahora sí de toda una evaluación que lleva todo un proceso en ese sentido los que resultan ganadores porque es un contexto estatal todos pueden participar ya sean de estos de estos dos niveles educativos van a una feria nacional que organizada por la Rina CECID principalmente o alguna otra que pudiera surgir en un futuro pero ya tendríamos una representación de Chihuahua entonces ¿cómo se les apoya? pues de manera total desde que van a la feria porque tienen que moverse en algún punto bueno cuando es presencial pues tienen que trasladarse entonces su fraga sin ningún problema si es virtual que normalmente ya se usa mucho la evaluación virtual pues realmente no hay pues mayor costo más que la plataforma y eso lo hace el instituto sin ningún problema y bueno ahorita está la convocatoria abierta ahora sí que si nos están escuchando de estos niveles pues a preparar los equipos y presentar proyectos proyectos que pueden ser diversos más que sean de ciencia tecnología ingeniería sin ningún problema fundamentalmente de aplicaciones de aplicaciones sí o resolver un problema no a través de método científico la convocatoria está abierta hasta el 30 de junio de tal manera que tienen todavía bastantes días para participar como comentó la doctora tanto de nivel medio superior de cualquier público privado de cualquier institución del estado de Chihuahua pueden participar y también de nivel superior hay otros programas al tener parte de esta feria estatal ahorita está abierta el programa de preincubación hablando de emprendimiento hablando un poco de emprendimiento este programa de preincubación si se dan cuenta es no incubación sino preincubación previo a previo a sí previo a si me entiendes ¿verdad? todavía hay que trabajar muchos con ellos este programa de preincubación se vio la necesidad de hacerlo porque para el programa Chihuahua Innova que alguna vez ya hemos platicado aquí nos han llegado pues con algunas deficiencias y esas deficiencias lo que debemos precisamente solventar con este programa de preincubación para que ya hayan mejor listos ya en el en el contexto de Chihuahua Innova o en algún otro contexto para presentar antiinversionistas ya mejor preparados y hablamos de TRL de grado de maduración tecnológica porque es preincubación pero de base tecnológica entonces tratamos de abarcar en la preincubación del TRL1 a un TRL2 hasta ahí TRL que es el grado de maduración tecnológica esto es de la idea al concepto y ya casi trabajando un prototipo y ya cuando llegue a Chihuahua Innova ya está el prototipo y es lo que hay que trabajar más ya está materializada la idea exactamente ya está materializada la idea que una idea ya sea un proyecto ya pueda ser un proyecto entonces este programa de preincubación es a nivel estatal se está realizando ya está ¿y reciben ustedes para incubación o en su caso como dices para preincubación si reciben proyectos sí, sí, sí de hecho ahorita va en una segunda etapa ya termina una primera etapa el primer batch fueron si me permites fueron 89 proyectos y en el segundo batch son alrededor de 50 proyectos entonces esos son los que se están ahorita trabajando ¿sí? aquí tenemos universidades aliadas y también está el centro de inteligencia artificial en el caso de Juárez y la UACJ y la tecnológica también ¿no? y en el caso de la región de Chihuahua pues está la UACJ allí junto también con 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 quienes lleva la coordinación del programa y ellos atienden hasta el sur todo el sur del estado también o sea abarcamos todo el estado y pues la verdad sí esperamos tener pues al menos unos buenos 50 que lleguen al final y ya cuando dices al final ¿qué es? ¿los presentan ante quiénes? inversionistas en el en el Shark Tank algo así al final sí eso al final para comercializar la idea precisamente exactamente tú ya quieres hacer inversiones mira tendría sí ahora nada más tendría que juntar el dinero bueno este programa pues va a estar abierto se va a estar haciendo muy regularmente pues prácticamente permanente es permanente sí ahí es permanente prácticamente cada mes empieza el reclutamiento en este caso no se han dado situaciones por ejemplo en las que se presenten proyectos aquí en Chihuahua quienes los ven inversionistas no los toman en cuenta y de repente andan en otra parte ya de hecho sí sí se ha dado en el caso del contexto del programa Chihuahua Innova sí se ha dado esa situación o sea que tienen mejor ojo otros otros que los locales sí 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 se ha dado sí híjole sí y ya con sus plantas en otro en otro estado en lugar de aquí no pero este sí se ha dado bueno pues pero pues lo importante son ellos no no qué bueno para la para el equipo el grupo que está generando el proyecto qué bueno para el instituto que ve que esto resulta pero pues ahí hay un tema de visión a veces no porque o sea paso a paso en nuestros pero paso a paso en nuestros inversionistas regionales sector privado a veces nuestros inversionistas tienen el dinero en otro lado no tienen dinero para en un banco del paso no 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 me refiero a los bancos no seguramente inversiones pero es decir no no estamos acostumbrados a lo mejor en invertir en tecnología tú también tienes inversiones 20 dólares no cuentan bueno y también para hacer publicidad vamos a cambiarle este ahí vamos a abrir los talleres de verano de robótica entonces ahí invitando invitando la ¿qué consiste? los talleres de robótica va dirigido a niños ahí están desde 5 a 14 años algo por ahí más o menos de 5 a 14 años es este estos talleres se les presta el kit y son en línea pero ¿qué es un kit? disculpame un kit de robots un kit de robots para que armen sus robots para que un robot si les enseñan a programar obviamente a nivel muy básico aquí lo interesante es que aprende el niño y aprende la familia porque ahí están viendo eso está muy bien oye pero a ver en línea ¿cómo es en línea? o sea ¿no va a ser presencial? no ¿cómo lo hacen? no se manda el kit al niño Emanuel por ejemplo se manda el kit al niño Emanuel y lo regresas y todo lo demás lo llevas en línea por mensajería y ahí mismo esto lo hemos hecho desde hace dos, tres años y este nos ha funcionado muy bien en diferentes municipios del estado ah también fíjate no me había pensado yo en eso también si se realiza el resto sí yo creo que ¿cuánto tendremos? muchos muchos ¿verdad? me parece que desde 2016 ¿no? se implementó el programa bueno bien así virtual desde el 2018 cuando tengan ustedes este este tipo de proyectos y además obviamente la necesidad de promoverlos aquí está el espacio para que nos platiquen de todo eso a mí se me hace muy interesante eso el programa más escuchado de la frontera yo pensé que que seguía siendo presencial y porque yo me ha tocado ver algunos talleres pero tuvimos que evolucionar también ¿y es más complejo para el rato hacer por lograr no es que ha funcionado de hecho hay una liga estatal de robótica que se lleva totalmente virtual y no es con un kit de robots es totalmente con un software en donde hay armas el robot pero de manera virtual oh mira ese ya terminó ¿verdad? o va a empezar ya se acabó pero después se va a abrir otra vez entonces las cosas han evolucionado mucho se nos está acabando el tiempo y de verdad muchísimas gracias las cosas que me vienen a decir nos sorprendemos de las cuestiones que tienen no sé algo más que quisieran agregar bueno pues que visiten nuestra página también dentro de la revista podrán encontrar información de FIDEAPETS que es un FIDEICOMISO para también emprendedores esto es préstamos esto ya es para crear empresas así es o empresas ya establecidas porque me parece que tienen que ser empresas ya establecidas las que pueden hacer uso de ese programa entre muchos otros que les podemos compartir si visita nuestra página www.i2c.com.mx y 2 con número y 2 con .mx Luis pues nos acabó el tiempo nos vemos muchas gracias por estar con nosotros insisto aquí está abierta el espacio para que nos platiquen de todo ello temas tan interesantes y felicidades por la revista y la próxima vez yo les pongo el café para que esto no puede pasar gracias no cumple muchísimas gracias nos escuchamos entonces el próximo el próximo martes mañana Alejandro Sandoval en este mismo espacio de 4 a 5 gracias muchas gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.mx www.mx www.mx